Pues aquí estoy, soy Tenazas, un vídeo más en el canal y hoy os traigo varias cosillas hypebeast y bastante tochas en el streetwear y aparte voy a traer un accesorio de Supreme que compré aquí en Salamanca un chaval y hablaremos de esas tres cosillas. Dejo mis redes sociales por aquí para que me sigáis en Instagram. Vamos con el vídeo. Vamos a empezar con una pieza de Norface Supreme de la primavera-verano del 2016. La pieza es esta, el abrigo de Norface Supreme blanco de Steve Tech que salió a un precio de 400€. Para quien esté interesado este abrigo ya solo se puede conseguir en reventa porque en la página de Supreme se agotan al instante. Y el precio de reventa está entre los 650€ hasta los 800€ por ahí. Y el reventa suele variar según la talla del abrigo. Si es más grande la XL suele ser algo más cara y la S igual. La reventa de estos abrigos Norface Supreme suele ser cara porque es una colaboración bastante famosa y la quiere todo el mundo. Y los precios pues eso, pueden llegar hasta los 1000€ como ha sido el del último drop. E incluso más caros ahora con el tiempo. Llevo ya dos añitos con ella y está como nueva. La verdad es que la cuido bastante. Por aquí vemos el logo de Norface Supreme. Este abrigo es bastante característico por todas las cremalleras que tiene. Se abre por aquí. Aquí vemos los tags de Supreme con Norface también. Y el abrigo es blanco en sí, no tiene mucho más. En la capucha pone Supreme que se puede guardar también. Bastante, abriga bastante, tiene cremallera interior, para guardar lo que quieras, se abriga bastante. Yo lo uso para esquiar y voy bastante bien. Y esta es la primera pieza Supreme Norface que tenemos. Tengo otra que es del año pasado, del 2017. Esta es la primera pieza que tenemos de Supreme Norface. Que es bastante guay, un abrigo nunca viene mal de Supreme Norface. Y vamos con la siguiente. La siguiente pieza es esta. Que es un forro polar del año pasado, del 2017, primavera-verano. Salieron también abrigos, pero a mí me convencía el forro polar, ya que tenía este abrigo. El blanco que hemos visto anteriormente. Y este viene con más parches que el anterior. Tiene aquí la bandera de Estados Unidos. Aquí el Norface. Este parche que pone el año que se fundó Supreme. Y bueno, de Norface. Por aquí el logo Supreme Norface, tan característico. Y por detrás un box logo. Y la bandera de Estados Unidos en grande en la espalda. Es bastante guay. Es Polartake. Que tiene por aquí dentro la etiqueta. Quien sepa de esto, sabe que abriga muchísimo este forro polar. Y lo tengo desde un año y no tiene ni una marca. Está perfecto. Y este como el anterior, quien lo quiera, ya solo se puede por reventa. Y este oscila un precio de 500 euros, más o menos. Más adelante ya haré un vídeo como conseguir cosas de Paras, Supreme, marcas así de Stressware. Quien quiera saber, los voy a vender. Porque ya me he cansado un poco de ellos. Y me podéis hablar por Instagram, que lo he dejado por aquí. Para quien esté interesado. Esto ha sido todo de esta pieza. Y ahora vamos con el accesorio Hypebeast. Este es el accesorio Hypebeast. De invierno. Que lo usaré sobre todo para esquiar. Es el logo en árabe. Pone Supreme en árabe. Se lo compré a un chaval de aquí de Salamanca. Me lo dejó muy buen precio. Y bueno, es rojo. Que el color de Supreme. Y pues lo usé justo el día que lo compré en Evo. Lo usé. Y es bastante calentito. Pone Supreme por aquí. No sé si lo vais a llegar a ver. Pone aquí Supreme. Y no tiene más. Esto te lo pones aquí. Os voy a dejar una foto que subí a Instagram nada más comprarla. Que me sigáis y lo que queráis. Y este es el vídeo. Espero que os haya gustado. El primer vídeo tuvo bastante aceptación. Y la verdad es que estoy muy contento. Y espero que este también. Os dejo mi Instagram. Para que me sigáis quien quiera, claro. Dejadme por los comentarios ideas para próximos vídeos. Tengo en mente alguno. Pero escribidme lo que opináis en los comentarios y tal. Marcar la campanita. Sobre todo compartir. Que estamos empezando. Y que se entere la gente de que he abierto un canal. Un saludo. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.